El Evangelio de Jesucristo Se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua Se lo traje a tus discípulos pero no han podido curarlo Entonces Jesús exclamó ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho Y desde ese momento este quedó sano Después al quedarse solos con Jesús Los discípulos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús Porque les falta fe Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe Al menos del tamaño de una semilla de mostaza Podrían decirle a ese monte Trasládate de aquí para allá Y el monte se trasladaría Entonces nada sería imposible para ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Yo me atrevería a proponerles dos cosas Como visión de este evangelio La primera es La súplica a Jesús Realmente que es conmovedor Aquel hombre que va donde Jesús y le dice Señor Ten compasión de mi hijo Está sufriendo Tiene un mal grave Hoy entonces Supliquémosle al Señor Sí Por ese hijo O esa hija Que andan un poco desviados O están enfermos Por ese esposo O esa esposa Que tal vez Te está volviendo la vida un poco pesada Para que realmente Vaya cambiando un poco Su genio Su modo de ser O su infidelidad Por tus padres A los cuales tal vez Vas perdiendo amor Para que de nuevo Brillen para ti Señor Ten compasión De mis padres De mi esposo Mi esposa Mis hijos Mi amigo Que tal vez Está desviado Que tal vez Está enfermo Física o moralmente Y en segundo lugar Reconozcamos entonces Que en Jesús Hay poder Sí Hay poder Él cuando Se acerca al muchacho Lo sana Y lo cura En ti Señor Hay poder De novedad Hay poder De cambio De resurrección De sanación Por eso Señor Confiamos en ti Y este fin de semana Estaremos tan inundados De ti Que mañana Estaremos en la Eucaristía Para cantar Y alabar tus alabanzas Para reconocer Que en ti Hay poder De amor De gloria De sanación De vida nueva Te bendiga El Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén